Así pues eres un pendejo. Dime algo que no sepa. Flash puede usar el Rasengan. ¿Qué? ¿Qué Flash puede hacer el Rasengan? Mira. ¿Tienes mis poderes, Son? Pero casi no tienes imaginación para usar. Pues sí, no lo sabía. Yo sabía que los de Caipanes eran unos pe... ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Caballeros 5 Soles. En esta ocasión una emisión más de Promesas Digitales en la que tendremos un invitado bastante especial. Me acompaña, perdón, el día de hoy mi compañera Cortana. Cortana, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Hay que hacer mejor el hielo. Estuvo bien, dijo, me acompañara. Ajá. Durante la transmisión. Durante la transmisión. Me acompañara. Muy bien. Por ahí va, pero salvado. Algo así es. Excelente. Excelente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y pues bueno, exactamente salvado por el invitado el día de hoy. Ahorita nos acompaña el maldito Babis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Estoy bien. Sentado. A veces. Excelente. Muy bien. Nada más, recuerda mantenerte derecho. Porque la postura le voy a hacer mucho daño. Ah, la espalda también. Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Y pues bueno, les agradecemos que estén aquí. Les recordamos que si no están suscritos al canal de Caballeros Cinco Soles, nos regalen un like y un suscribir en la parte de aquí abajo, para que estén al pendiente de todos los videos que vamos a subir y del nuevo contenido que traemos. Sin más por el momento, pues vamos allá. Excelente. Pues me robo el honor de la primera pregunta. Adelante. Ya me lo adjudiqué. Pero bueno, aquí preguntas personales, así acá entre nos. ¿Qué? Tres pezones. Tengo. Un nano. El otro. No está tan peludo. No sabemos qué es. Es creta. O sea, de que es creta, es creta. Pero a veces es de otro color. Bueno, te digo, ¿recuerdas los miedos? Ok. Aparte del color y de que algo no se haya comido. Algo por donde no deba salir. Excelente. Ese es un muy buen miedo. Información que cura. Y hay que considerarlo mucho para ir con el médico. Estoy casi seguro que por ahí. Lo vas a hacer con mi veterinario. Lo checo con mi veterinario. Perfecto. Es el doctor. El doctor. Correcto. Esos preguntas ya las iremos haciendo más adelante. Me parece bien. ¿Por qué tenemos el honor de tu visita aquí en eso? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Aquí sí está chido el hacer un Promesas Digitales, una entrevista. O a lo mejor más adelante hacemos un trivia. Pero bueno, ya veremos ahí. ¿Cuál es el motivo? Que ya habían tenido contacto con unos amiguis míos. Y les pregunté cómo estuvo la experiencia. Y me contaron que estuvo muy chido. Y Héctor me dijo que estaba muy ebrio. Y JP se pasó muy bien. Muy dramático el asunto. Y mi amigo, el abogado Panzón, lo vi muy feliz. Así que con eso me convencieron. Y vi un poquitito del contenido. Y me agradó. Sí, sí, sí. Grandes invitados. Sinceramente nos la pasamos muy chido. Tanto en las grabaciones como tras bambalinas nos quedábamos echando chisme a todo lo que era. Sinceramente hubiera estado muy chido como que hacer un en vivo con ellos porque fue la otra. Lo hubieran tenido grabado también de respaldo. Sí. Totalmente, sí, sí, sí. Estuvo con ganas. Pero pues bueno. Pues bueno. Bueno, continuando un poco por aquí ya con la entrevista. Cuéntanos. Bueno, obviamente somos, tanto mi compañera como yo, somos seguidores tuyos. También seguidores de esos amigos en común que tenemos ahí ya. Y pues bueno. Para toda nuestra audiencia y nuestros videoespectadores. Cuéntanos. ¿Cómo fue que empezó tanto el personaje del maldito Babis como Babis Tobar a hacer contenido en redes? En redes sociales, en internet. Bueno, yo desde hace ya unos cuantos años he subido contenido a Facebook, pero de manera más personal, ¿no? Para mis contactos, que ya saben que soy medio estúpido en la vida general. Y pues a veces lo grabo, me dio el edito como puedo en mi celular porque nunca he tenido computadora como para andar editando. Y una vez que estaba con un amigo, él ya estaba con la onda de TikTok y yo como todos al principio me rehusaba porque solo veía morras bailando y pues yo no estoy sabroso como para andar haciendo esos trotes. Subió desde su cuenta un video que hice yo, que no sé si llegaron a ver. Que es un güey con un radar del dragón encontrando tres caguamas. Ese lo hice yo y se lo robó la guía del varón y luego no sé cuántas páginas de Facebook. Y llegó a no sé cuántos millones de vistas y dije a la chingada porque me están robando lo que hago yo. Y pues ya fue cuando me hice mi cuenta y empecé a subir. Y como personaje, pues no siento yo tanto que sea un personaje más que nada. Así soy todo el día, todo el tiempo. Y pues en la vida real me dicen babes, entonces pues también no veo cierta diferencia entre personas. Eso menos ahí. Ok, perfecto. Ahí ya nada más lo último se nos traba tantito, pero pues entendemos que nada, fuera nada más la parte de que no hay tanta diferencia entre persona como personaje. Incorrecto. Sí, sí, sí se entendió, sí se entendió. pero bueno, este ya yéndome ya un poquito a lo mejor a lo personal, he visto muchos videos que llegas haciendo de, pues sí, de tu vida diaria con los perritos yo soy fan de ese tipo de videos porque es como que es una mezcla de terror y me estoy quejando de risa, es como que güey, es perfecto ¿cómo lo llevas? o sea, por ejemplo entenderé yo que, o sea, ese es parte de tu trabajo sí, soy estilista canino en esa parte ¿cómo lo llevas? es como que de repente de la nada dices, ¿sabes qué? estoy en el trabajo se me acaba de ocurrir esta madre jalo a hacerlo ahorita, o es como que algo que llevaste pensando en días y dices, ah pues es buen momento para grabarlo en el trabajo por lo regular son en el momento que se me ocurre, con el perrito que está y si es que se puede, afortunadamente a los dueños del local de aquí de estética somos mi esposa y yo entonces, como que no hay regaño más que ella apoyo que ella le digo grábame o carga al perrito de esta manera o háblale para que haga ciertas cositas y como tengo mucho apoyo de ella pues no hay problema simplemente le digo oye, si me ocurrió algo voy a grabar me subo me vengo aquí a la tina donde bañamos a los perros o allá abajo este, pues no casi siempre me sale natural muy pocas veces son los videos que planeo y más con perritos que como son de clientes pues nada más tengo el tiempo que están conmigo en el servicio son como dos horas y ya los tengo que regresar a su casita entonces tengo que aprovechar todo el tiempo que tengo con ellos y pues sí por lo regular es espontáneo lo que se me ocurre voy, voy sí, excelente está la verdad sí están muy padres esos videos gracias digo, precisamente esa espontaneidad es como que lo que le da ese plus y aparte la variedad precisamente como dices no son míos son de los clientes y el tener como que siempre un acompañante diferente en cada video siempre ayuda y luego son rechispas esos canijos de hecho a ver si al rato les mando una foto nos trajeron hoy uno que es un chihuahuita pero parece que tiene síndrome de Down entonces no estamos seguros porque tiene mucho espacio entre sus ojos tiene los ojitos así chiquitos así de rechistos ahorita les mando foto ok y bueno siguiendo ahí ya también un poco con el tema personal bueno ya nos comentaste por ahí que tienes ya pues la confianza de pedirle por ejemplo a tu esposa que te ayude a grabar quién más o qué opina por ejemplo bueno en este caso tu esposa supongo que está bien te apoya y todo pero en tu círculo personal por ejemplo así que dicen ah yo lo conozco o no quién sabe quién será no no es cierto que cómo se desenrolla esa ese digamos ese círculo personal o qué opina la gente cerca de ti de todo el contenido que realizas pues mucha gente al principio cuando yo estaba haciendo los videos me dijo que ya me había tardado en hacerlo porque como te digo casi todo el tiempo estoy diciendo estas estupideces aunque sea en persona con alguien que acabo de conocer con mi familia de años con mis tíos que son las personas con las que más contacto he tenido más que con mis padres entonces este pues como que ya están acostumbrados o sea nada más se les hace raro que ya otra gente conozca cómo soy pero nunca me han como que he dicho nada de mala manera todo es ah mira ya vi este video ah estás bien tonto cómo se te ocurre de dónde sacas tanta babosada pero fuera de eso no hay tanto problema y justo como ahorita pues vivo ya aquí en Puebla con mi esposa y yo antes vivía en el DF pues también no hay mucha gente así cercana más que por mensajitos o algo pero apoyo con lo regular y ya si hay dos tres parientitos que no les parece pues siempre los mando tal carajón como debe de ser muy bien excelente y bueno respecto a justamente eso o sea de tu entorno social o de tu entorno como que más cercano pues vale lo toman chido pero te ha llegado algún cliente que te diga ah pero a mi perro no me lo grabes o que se ponga como piqui de manera curiosa muy pocos clientes o contados como dos o tres saben que hago videos todos los demás nada más ven que estoy yo aquí bañando a sus perros y creo que ni me topan hay una cuenta de TikTok de aquí de la estética donde si los clientes ahí dicen ay ese es mi perrito y todo pero como ahí nada más salgo trabajando casi no hago estupideces porque luego si soy medio grosero entonces trato de no meterme en ese modo cuando estoy trabajando pero no muy contados clientes me reconocen que tengo cuenta ellos contentos como ven que están cargando siempre a los perritos no me dicen si se quedó limpio quedó bonito está contento no lo mordió no lo hizo caca sí lo hizo caca pero no lo mordió entonces todo bien y esto es una ganancia de dos vea como quiera hay veces que se drenan las glándulas anales y te brinca la cara no mames ok cuando se espantan mucho se exprime en sus glándulas anales y es como un zorrillito pero es como un extracto de heces y brinca y huele feo y sabe peor ok no la gane pregunta ¿de dónde salió eso que no comiste? a menos de que me haya entrado un microelote directo a la garganta sin masticarlo que es difícil porque me gusta masticar mira estoy comiéndome mis celotitos con todo y granito pero es una buena teoría lo voy a checar la próxima vez que alguien se me explote hombre mujer o perro no importa excelente más común de lo que de lo que piensas porque hay muchos perritos que no están acostumbrados al servicio como tal entonces este es como un mecanismo de defensa que tienen ellos es un olor muy fuerte para que los depredadores se alejen entonces pues pero yo no soy un depredador yo soy un bañador y pues les vale caca a ellos ellos dicen yo no te conozco para mí es un ajá sí aprietan la R y echan su ulti encima de mi cara y no puedo no no voy a quitar esa imagen mental ¿cuánto? puedes puedes buscar videos para que sea más gráfico y tengas la imagen completa lo peor es que sí lo va a hacer o sea es una parte de mí está curiosa de ¿a qué chingados funciona este pedo? así es como se aprende el conocimiento es poder y mientras más sepas mejor eso es una buena eso es buena es un buen punto es un buen punto considerando que ser veterinario era uno de mis sueños de la infancia el cual no concreté yo no pude porque me iba a ir a estudiar porque no tengo corazón para que un perrito no se cure por dos yo por eso dije no, no es lo mío dije tratar con seres vivos no es muy complicado prefiero bañarlos y que se queden bonitos ay no se salvó no puedo con eso o creo que como que un punto más difícil o más bueno que a mí me llegó a pasar con un perrito mío este es que no es el hecho que no se salve sino que ya sabes que o sea tú tienes que terminar con su sufrimiento esa parte hijo de su madre es horrible porque te quedas con la carga exacto es como que yo no quiero hacer esto sí o sea que ya la familia decidió y te lo lleva y me lo inyecta es como la de la rabia te tienes te tienes que quedar tú ahí con él exacto bueno o sea no tienes que hacerlo pero sí es mejor cuando lo haces yo trabajé muchos años en una veterinaria con mi tía es donde aprendí todo y sí se siente feo cuando la gente pues está ahí se siente muy triste se pone a llorar es muy feo por eso solo baño perritos y prefiero recibir su su secreción a su dolor exacto recibe su miedo pero no nada más el miedo a bañar y no el miedo a morir exacto exacto ah algo del señor sí y bueno continuando por ejemplo Diaya este dentro de dentro de lo mismo yo un poco también en lo en lo personal pero también precisamente en el contenido de redes sociales precisamente como como de en los medios digitales ¿qué fue lo que lo que más te llamó la atención o qué fue lo que dijiste aparte de decir bueno pues así soy realmente o sea me grabo todo es espontáneo todo es así pero por ejemplo nos comentabas que son pocos los videos que si planeas que si grabas este obviamente de lo que yo sigo también de tu contenido tienes algo de comedia eso de alguna manera siento o supongo que si lo elaboras ¿cómo es que llevas a cabo por ejemplo ese proceso de decir ah voy a grabar esto porque siento que puede pegar o siento que esto va a dar más risa aunque sea espontáneo o aunque o aunque no pero va a dar risa pues tengo como que un primer filtro que es de dar contarle la idea a mi esposa por lo regular es que estoy hablando con ella o estoy viendo un programa de televisión o algo y se me ocurre una estupidez lo apunto en mi teléfono como que le trato de dar estructura y le digo oye escucha esto y no me acuerdo cuál fue la última estupidez que le dije ah de que los la gente mala hay un grupo de gente mala que todo el mundo en México conoce tiene que ver con una letra y son bien peligrosos y cuando ella me dijo no pues no son los N porque está Carlos N Arturo N Rafael N cuando los detienen ves que les pones la N para que no sepan su identidad digo no machos son un chingo y hacen de todo homicidios hasta robo a mano armada veo que familia tan culera los W son unos pendejos pero los N la madre son un chingo le comento a ella me dice oye si esto da risa esto no da risa esto te pueden funar le digo excelente me parece bien tengo otro grupo con otros amigos pasa por ahí por el filtro ya me corrigen algunas ideas si veo que tengo los props como para hacerlo con producción grabarlo bien pues lo intento que es cuando a veces me pongo o el traje de dinosaurio salgo a la calle o ya uso la otra cámara que tengo y cuando veo que se me complica mucho pues nada más lo grabo así rapidito sencillito en el momento en que se me ocurre y de eso de que veo si algunos van a pegar y otros no hay veces que estupideces más sencillas tienen no sé tengo el video más estúpido que tengo tiene 8 millones de vistas y se me ocurrió en 30 segundos y tengo videos de 2 minutos 3 minutos no pasan de las mil vistas entonces luego ya no sirve de nada pensar en que cosas van a pegar o no van a pegar porque no entiendo el algoritmo hay veces que sobre todo tu espontaneidad a lo mejor también es lo que esto se ve que es natural como que te sientes en familiaridad con la persona es la torrea hay hombres que que lactan es nuevo sinceramente no sabía muchos datos idiotas que a nadie le funcionan pero ahí están para joder a la gente muy bien muy bien información que cura pero continuando con las preguntas después de este momento tan curioso y cosas que tiene que editar aparte de la ronda consigan una entrevista con esa señora sería la onda no macho sería la onda me traen me traen y yo les hablo tonto me te cantaste y con no hayamos están las retas de rap no ella con el ignacio las batallas de freestyle entre entre pavis y la doctora bien estaría perro no debe tener una inteligencia cabrona porque que rima con entiendo menos de que inventas las palabras como ella lo hace pero debo decir que cuando lo escuché con ustedes como que viendo el desmadrito me recuerda mucho al idioma que agarraron para la serie de halo bueno para halo en general o sea el chile no sé por qué me dan vibes de que la morra es fan como que la morra dice lo copió pinche plagio culero no ves que cobra hasta asesoramientos creo en 50 dólares una madre estará loca pero no pendeja sabe decir negocio yo digo exactamente aquí entre mi siguiente pregunta va a ser esta no jalas a que nos invitemos un idioma y digamos esto viene el de ella es de marte el mío es de saturno te vendo un curso en 50 dólares cabrón asesoría completa jala idea millonaria una idea millonaria muchachos de ahora caballeros 5 soles y nuestro compañerito maldito van a vender cursos y nfts y only fans de audios gimiendo en el nuevo idioma y voy a que miren así y eso se cobra cuánto pinche loco no se pagaría ese es el pedo que si hay gente que pagaría por eso hay un exactamente hay un muy buen meme que dice en todos lados está pero por ejemplo entre marketplace de la plataforma de facebook este es como de cómprenme lo que vendo no tengo cuerpo para el only fans y siempre uno que contesta usted habrá cuenta no falta el de generador es que si güey alguien ahí queda loquito exactamente hay un loquito caliente con 50 dólares que está buscando lo poco que tú ofreces loquito si estás ahí mándame mensaje necesito 50 dólares nos hacen falta mira tengo pata limpia pata peluda pata compañere te la puedo ensuciar como para quedar como la compañere si ya vieron a la compañere lo siento por recordarles algo tan feo pero puedo hacerlo puede ser quien tú quieras ser te hablo en saturniano si puedes poner ahí una imagen de una mona china con cuernitos aturnianos mientras que estaría chido editor editor producción producción lo necesito voy a trabajar es que luego agarran y dicen que es como ya mete con asai saturnino con saturniano es bueno saberlo ya cuando llega un saturniano le ves como que cara de degenerado y dices quiero salir vivo de esto ya le dices esto ¿dónde tendrán sus pitos? ¿tendrán pitos en primer lugar? a lo mejor se reproducen por su dios dos pitos se agarran y se dividen tus pitos sí pues o como la película de acabo de ver la de evolución creo que era la de Scream creo que era la de Scream este que estaba miando un alien por el dedo ah la de Scary Movie pero no la de Scary Movie la 4 o no sé cuál que era una la broma de la parodia de una de las películas de aliens que están entre nosotros una madre así que no somos tan diferentes y orinan por el el presidente ¿no? de aquí todos los que vean este promesas digitales van a salir conspiranoicos o degenerados lo que salga primero y sobre todo con la pichula confundida y con la pichula confundida porque ya no van a ser si les gustan hombres mujeres o saturnianos y queriéndose suscribir al OnlyFans de Geninos en Saturnian saturnianos pero no el huevo bueno ahora sí ya siento la pregunta en serio pero fue la mamada esto esto definitivamente tiene que quedar grabado excelente excelente o salen con planes de dinero para generar ingresos también cabellos incluso instruyendo a nuevos emprendedores dando ideas de nuevos emprendimientos me voy a sacar mi pinche saco ridículo para vender cosas a juego pero hablamos de que no o que tienes pensado a futuro o sea que que piensas hacer ahora con más contenido en internet piensas quedarte un buen rato y si sabes que no sé cuándo va a llegar un límite de esto o si tienes sabes que quiero hacer un show en vivo algo así pues tirándole muy arriba pues sí me gustaría presentarme a hacer stand-up me gusta mucho ese tipo de comedia me gusta escribir no tengo bases no sé cómo hacerlo pero por quiero pensar que por los números que tengo y por las risas que le he llegado a sacar a algunas personas puede que sí tenga algo ahí con que trabajar pues sí me gustaría hacer shows stand-up tengo otro amigo que igual lo conocen a tacto de mano es una cosita así que tiene es amigo mío y dice que cuando él tenga dinero va a hacer un grupo de sketches y me va a jalar como escritor suena chido a futuro está bien y a corto plazo pues sí quisiera empezar a streamear como para soltarme un poquito porque luego si me cuesta en vivos en TikTok me cohibo un poquito entonces necesito un poquito de esas cosas como para entrenarme para hacer en vivos en Twitch o en YouTube o en otras plataformas porque me gusta me gusta hacer contenido de ese tipo me faltan 25 mil pesos para una computadora y que mi hijo ojalá no moleste mucho en las noches porque si no pues ya valió ver no falta el niño atrás en el cine ¿qué onda jefe? me ayudó a la tarea papá la cartulina se me olvidó apenas van a hacer o sea quiero pensar que tengo unos 5 años para para eso ok 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 eso podría ser poder poder funcionar por las escaleras mi esposa ay se cayó por las escaleras ay un accidente llegó un alien volteó y escuchó el susto el susto la gracias a Dios la levanté con patadas en el vientre para que no no hubiera dudas así no que no hubiera ningún accidente más serio estaba viendo un meme que dice que en realidad todos hemos pateado mujeres embarazadas si desde dentro desde dentro yo de las dos no ok ok todo consensuado todo consensuado excelente con eso hay unas que hay unas que gritan fuck me ella dice kick me kick me yo obedezco quien soy yo para decirle que no negarle placer excelente excelente eso es un caballero muy bien y pues bueno por ella más o menos se nos anda terminando el tiempo pero preguntando también precisamente de estos planes a futuro bueno ya nos comentaste obviamente por ahí ya viene también un pequeño en camino como crees que pueda o no cambiar precisamente obviamente digo es un cambio en tu ritmo de vida y todo pero como crees que pueda cambiar tu ritmo de precisamente como de el estar subiendo no sé dos tres videos diarios ahora que ya tienes que ocuparte en otra cosa o en otra situación aparte de tu trabajo aparte de la estética ahora también el niño y también con el plan de hacer el streaming y lo demás como crees que pueda afectar o no a tu contenido afectar más que nada siento que me va a dar ideas porque casi todo lo saco de las circunstancias diarias que me vayan a salir a lo mejor me va a ayudar en esa cuestión de que son vivencias que no he tenido hasta la fecha y como van a ser nuevas para mí seguramente van a ser ideas nuevas estúpidas que se me van a venir a la mente y nadie me va a poder decir nada porque es mío si quiero me lo trago o si quiero le hago algo no o sea obviamente nada tan feo tenía planeado ponerle un bigotito y ponerle su barbita y sus cejas estupiditas por si no salen con ellas ay que bonito así chiquitito un casclicito güey si de hecho ya estamos buscando la versión de dinosaurio chiquitita porque aquí tengo la mía para salir a la calle así o sea más que una obstrucción va a ser una ventana nueva de posibilidades voy a hacer el mismo pero con más ojeras seguramente vas a hacer el mismo con un minitu con un babisito ajá que muy bonito sí y lo tuyo caca ves luego ya va a adquirir el miedo después igual que el papá ese pañal no era mío yo no comía de cifres y luego los niños que hacen ah no bueno ya ahora entraremos en otra ocasión y luego cuando es un niño saturniano no si está cabrón está cabrón le vas a enseñar saturniano así desde chiquito para que tenga seguramente me va a enseñar a mí plutoniano ah bueno pero me puede enseñar o sea el plutoniano que le enseña saturniano mientras que no me enseñe urano y que no sepa inglés todo está bien excelente excelente pero bueno te voy a ir directo al japonés ajá el oniche el oniche o tosan o tosan luego ya que sea el hermano mayor ya si viene la parejita o uno más chiquito va a ser el minito y me decido a reconocer a alguno de mis hijos que tengo regados ya tiene como siete hermano mayor pero y ahora sí lamentando mucho que ya se nos acabó el tiempo pero fue la mamada de estar contigo en serio te necesitamos en otra ocasión de hecho si en algún stream se arma jálate con nosotros cánale para pues practicas de repente y pues ahí estamos echando desmadre si ustedes nada más que vean que estén ahí en directo yo yo jalo excelente muy bien muy bien muchísimas gracias a todos los que nos vieron muchas de nada muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y habernos alegrado mucho la noche me duele me duele esta parte de estarme cagando a risa está buenísima porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero tuvimos una mini pausa y oye estábamos cagados de risa por las pendejadas que estábamos diciendo excelente es correcto la verdad sí Babis maldito Babis un gustazo haberte tenido con nosotros gracias por invitarme al contrario gracias a ti por aceptar y esperemos que por ahí pues bueno vamos a contar más adelante en alguno de los otros proyectos y de los de los videos que realizamos con tu presencia estaremos por ahí en contacto y estén ustedes al pendiente también para que sepan que más proyectos nos va a acompañar Babis y pues bueno un gustazo que nos hayan acompañado el día de hoy que nos hayan permitido llevarles esta entrevista donde conocimos un poco más del maldito Babis y les recordamos que se suscriban y que nos dejen en sus comentarios si les gustó y en qué más quisieran que participara él con nosotros sin más por el momento hasta la próxima adiós que nos dejen que nos dejen que nos dejen ¡Suscríbete!